Viernes 27 de mayo A las 10 de la mañana con 30 minutos Le vamos a dar ingreso que debe quedar con un inventario 16 VH50131 Un Chevrolet Corsa Podrán ver todo en esta parte Está en buenas condiciones Rines de placa cero Este La unidad con Con estéreo de agencia En la parte de la silla de atrás Tenemos lo que es la fascia Su batería Este Y unos faros Que ahí los estamos viendo La parte trasera en buenas condiciones Está en buen estado En buen estado Con su llave Su llante de refacción Su llave de cruz Por ese costado Igual está en buenas condiciones La unidad llegó Golpeada con la parte de frente Vamos al motor Podrán ver esto Su 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 caja de fusibles Todo esto viene roto La banda la trae suelta Este Cuerpo de aceleración Este Su Compresor A ver Compresor Si su compresor Ya está abajo Este ya está abajo Se alcanza a ver Todo Su computadora Todo Como lo marca el inventario Sus retrovisores En buen estado Igual Este viene en buen estado El arma viene doblada Este retrovisor Igual en buen estado En buenas condiciones Todos El vidrio Tiene un golpe Una grieta Y así Le vamos a dar ingreso A este inventario Tiene un golpe Tiene un golpe Tiene un golpe Tiene un golpe